¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a TVU al Día. Como cada semana estamos aquí para llegar a un tema entretenido hasta sus casas. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos repasado con otros invitados de educación. Pero educación distinta, educación entretenida. Durante la semana que recién pasó, estuvo de cumpleaños el CICAT, usted ya lo conoce, el Centro Interactivo de Ciencias, Arte y Tecnología de la Universidad de Concepción. Y está con nosotros don Juan Carlos Gacitúa, el director del CICAT. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Hugo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar a conversar con nosotros. ¿Cómo estuvieron las celebraciones? Bien, la verdad que tratándose de un centro interactivo donde el público preferentemente son escolares y sus familias, digamos, no podíamos hacer una celebración normal, normal, protocolar, no es cierto, así muy seria y muy formal. Fue una celebración con muchas autoridades universitarias, con autoridades políticas, con académicos de la universidad, profesores, por supuesto quienes todos los que trabajamos en CICAT. Y una celebración con un ambiente bien distendido, relajado, que tuvo sus momentos de experimentación y de sorpresa, pero también con mucho contenido. Quienes nos tocó intervenir, marcamos muy claramente cuál era nuestro sueño, cuál era nuestra idea para la región, cómo podíamos proyectar este centro en la comunidad regional. Una celebración al estilo del CICAT, evidentemente. Ahora, hagamos un poquito de historia, cómo es que nace el CICAT. Hay varias organizaciones. El CICAT es de la Universidad de Concepción, sabemos eso, pero hay un grupo de instituciones que se organizaron para finalmente dar el impulso que permitió que el año 2010 naciera el CICAT. Exactamente. En el año 2010 la Universidad de Concepción, bueno, desde antes desarrolló el proyecto de este centro interactivo y gracias al aporte del gobierno regional y el Ministerio de Educación, más la Municipalidad de Coronel, el MIM en Santiago, el CONICIT, se generó este proyecto que es emblemático. No hay otra región que tenga un centro interactivo asociado a una universidad, en una comuna que en ese momento era considerada vulnerable. Es decir, hay una serie de factores que hacen que felizmente en el año 2010 se inaugure este centro que debe ser todo un orgullo para quienes vivimos en la región. Es todo un orgullo para quienes vivimos en la región. Ahí estamos viendo algunas imágenes del CICAT que está ubicado entrando a Coronel. Exactamente. Para lo que nos ubican es como antes de llegar a Coronel mismo, digamos. Pasado el bypass. Pasado el bypass. Ahí estamos a mano derecha. A mano derecha. ¿Cuál es el balance que hace? Bueno, usted o tú, Juan Carlos, si me lo permite, llevas ¿cuánto? ¿Un año a cargo del CICAT más o menos? ¿No estuviste atrás desde que nació el CICAT? Sin embargo, lo conoce desde ese entonces, ¿cuál es el balance que hacen ustedes como CICAT de estos cinco años? Mira, nosotros utilizamos la metáfora de que básicamente entre los cero y los cinco años se define la personalidad de un niño. En estos primeros, o sea, un niño en su disco duro, su forma, su personalidad, su carácter se forja en los primeros años de vida. Y eso es lo que ha pasado con el CICAT. El CICAT tiene una personalidad ya definida, una personalidad lúdica, creativa, muy vinculada a los profesores de la región, donde la innovación es parte de su ADN y eso ya está instalado. Es decir, estos primeros cinco años fue definir esa personalidad, instalar el CICAT en la región, posicionarlo entre el mundo educativo, entre los profesores, entre las autoridades educativas, para que nos vean como una alternativa de la Universidad de Concepción y una posibilidad que la Universidad de Concepción le otorga a los estudiantes de la región para mejorar su calidad. Los primeros cinco años podríamos definirlos como el momento en que se definió de manera más rotunda lo que el CICAT es. Yo lo dije al principio en la presentación, es como educación, pero entretenida. ¿Es un poco eso? Es eso. Es salir un poco del profesor con 42 alumnos dictando una charla y los chicos anotando, digamos. Sí, sí, sí. Nada más lejos de lo que hacemos en CICAT. Es para que hagan la diferencia, digamos. Sí, mira, nosotros nos concebimos como el laboratorio de innovación más grande de Chile. No hay otro espacio en el país que reciba 25.000 niños al año para entregarse a experiencias de aprendizaje diferentes, lúdicas, entretenidas. Nada de lo que hacemos en CICAT, o perdón, sí, nada de lo que hacemos en CICAT se parece a lo que normalmente sucede en una clase convencional. Es decir, los recorridos que hacemos por el centro, las talleres que realizamos con los estudiantes, el modo de relación de nuestros monitores con los niños, por ejemplo, es muy distinto a lo convencional. Nosotros decimos que aceptamos a niños de 0 a 99 años. Ese es el margen de público que nosotros recibimos en CICAT. Y la verdad que la respuesta del público ha sido muy, muy interesante. Hemos calculado más de 100.000 los visitantes en estos cinco años. Y cada vez que la gente viene, dice, oye, yo vine hace tres años, traje mi familia, ahora traje mi polola, qué sé yo. Es decir, la gente pasa permanentemente por CICAT y la sensación de esas personas es que lo pasan muy bien. Pero además aprenden conceptos científicos, que es lo que finalmente estamos buscando. Yo te quería preguntar, porque está detrás el concepto de la educación tradicional, esta unidiccional, ¿no es cierto? El CICAT es muy distinto. ¿Hay algún estudio, algo, tu propia percepción, la experiencia de estos cinco años que nos demuestra que los chicos, aparte de pasarlo bien, aprenden realmente más tal vez que en una sala de clases tradicional? Sí, lo que pasa es que nosotros hacemos lo que se llama hacer ciencia de contrabando. Es decir, lo que buscamos es que la familia lo pase bien, lo que la familia tenga un momento divertido. Y por el lado, ¿no es cierto?, intentamos meter el concepto científico. ¿Qué estamos trabajando desde que yo asumí la dirección en febrero del año pasado? Hemos desarrollado un modelo educativo propio del CICAT. Un modelo que hemos llamado modelo interactivo CAIROS. Y que lo que busca es que cada producto que nosotros desarrollamos en CICAT, cada formación de profesores, cada muestra interactiva, tenga una base científica, teórica, muy sólida. ¿Para qué sirve esa base? Para cuando justamente pasen los estudiantes, pasen las familias por cada una de estas experiencias, nosotros podamos luego medir. ¿Qué pasó ahí? O sea, francamente a mí no me interesa mucho de que la gente venga al CICAT y solo lo pase bien. Eso es bueno, ¿no es cierto?, sino con cuántos conceptos científicos, con qué percepción de nuevos fenómenos científicos se marcha la gente y logra recordar, que finalmente son las experiencias de aprendizaje. ¿Pero eso lo hacen a diario en cada uno o con las delegaciones que van...? No, lo vamos haciendo por delegaciones, vamos definiendo muestras, grupos de público que utilizamos más intencionadamente el modelo, grupos que lo hacemos de manera más convencional, contenidos académicos, curriculares de niños que no han venido al CICAT versus niños que sí han venido al CICAT y han visto los contenidos. Es decir, estamos haciendo evaluación del impacto que tenemos sobre el mundo educativo de manera un poquito más rigurosa. Estamos recién empezando, todo se ha dicho, pero nuestro objetivo es prontamente empezar a presentar nuestros resultados o en seminarios, congresos de innovación educativa, para demostrar que este modo de hacer ciencia es un modo que puede impactar en la educación tradicional. Es decir, existe la educación formal. Bueno, ¿por qué no este modelo llevarlo a la educación formal, donde el profesor tiene esos 42 estudiantes que tú decías y puede hacer una dinámica distinta, una provocación, experimentos con materiales de reciclaje? Es decir, eso también es una tarea que el CICAT tiene que enfrentar. Ya le voy a preguntar por el trabajo específico que han desarrollado con los profesores, porque claro, los chicos de 0 a 99 son los principales beneficiarios, pero también tienen otro público, usted es objetivo, que es el tema de los profes. ¿Esto que ustedes hacen en el CICAT sirve solo para ciencia? Estoy pensando, ciencia natural, química, no sé, ¿sirve para historia, por ejemplo? ¿Para castellano? Más indirectamente. La verdad que el CICAT fue concebido como un centro interactivo de ciencias, arte y tecnología. No digo que ustedes tengan muestras de eso. Digo que eventualmente lo que ustedes hacen, porque entiendo que así la gente aprende más. ¿Podríamos aprender más aplicando la misma técnica del CICAT en castellano? Sí, por supuesto. No se llama castellano, tiene otro nombre. Sí, lenguaje y comunicación, qué sé yo. Yo diría que hay como dos niveles de lectura en lo que hacemos, y obviamente eso es exportable a otra área del conocimiento en las cuales no trabajamos directamente. Lo primero es vincular a la Universidad de Concepción y toda su investigación científica, prestigiosa investigación científica con la comunidad. Es decir, hay que bajar los contenidos científicos para que la población entienda que los mayas no son capaces de predecir el fin del mundo, digamos. No hay manera y que eso son nada más que charlatanería, que por cierto en la televisión abunda más que en ciencia, digamos. Entonces, el factor número uno, y yo creo que el más importante a lo que el CICAT se dedica, es entender que hay un modo de relacionarse con el conocimiento, que tiene que ser un modo que el país tiene que potenciar. Es decir, la metáfora que siempre utilizamos es que lo que hace la educación es que instala en tu disco duro una interfaz, como el Windows, ¿no es cierto?, o los sistemas operativos de los computadores. Esa interfaz permite relacionarte con las cosas, permite relacionarte con la realidad. Y los chilenos tenemos, y los niños chilenos lamentablemente tienen interfaz bastante distorsionada. La interfaz del consumo es una interfaz que funciona... A la perfección. A la perfección, ¿no es cierto?, porque el sistema, el comercio, la publicidad, etc., te lo instala. Hay una interfaz que tiene que ver con el mundo de la realidad falsa, digamos, los reality, lo que pasa con la farándula, y qué sé yo, que también nuestros niños la tienen muy instalado. Pero hay una interfaz muy débil en aquellas habilidades que ayudan a nuestros niños a buscar información, a entender qué información es fiable respecto a la que no lo es, a despertarles la curiosidad por descubrir lo que hay más allá. Es decir, todas aquellas competencias científicas que son trascendentes a la ciencia, pero a todas las demás áreas. Es decir, necesitamos niños curiosos, necesitamos niños que sepan trabajar en equipo, necesitamos niños que sean capaces de discriminar qué información útil y qué información no lo es, necesitamos públicos capaces de discriminar cuando le están vendiendo la pomada, o cuando el charlatán de turno le quiere robar su dinero, o su voto, o... O el anuncio que viene un temblor en el martelán. O el anuncio que viene un temblor, etc. Es decir, esas son habilidades que si tú visitas SICAR, por supuesto, se potencian. Y eso te sirve para ciencias, para castellano, para arte, para cualquiera. Y luego hay una segunda lectura que tiene que ver con despertar vocaciones científicas, que es como el objetivo 2. Si el objetivo 1 es tener gente que se relacione con el conocimiento de manera más eficiente, el objetivo 2 es intentar que esos públicos descubran la física, descubran la química, descubran la matemática de manera entretenida, con el objetivo de ojalá tener más científicos en nuestro país. O sea, yo soy un convencido que el modo real de que Chile avanza hacia el desarrollo es estimulando el desarrollo de la ciencia en el país. Que no vendamos piedra y compremos cobre. Es decir, que seamos capaces de darle un valor añadido a los productos que realizamos, estimular el emprendimiento. Y ojo, y la ciencia requiere de mucho trabajo. Formar un científico en Chile o en cualquier país requiere de niños con una capacidad de tolerancia a la frustración, de trabajo en equipo, de resiliencia, de un montón de factores que nuestro sistema parece que nos está formando de manera adecuada. Yo he sido profesor durante 15 años y cada vez me alarma más la poca capacidad de las nuevas generaciones para moverse en la incertidumbre. O sea, hoy día a un niño si tú no le dices cómo lo vas a evaluar, qué le vas a preguntar y el powerpoint no está en la plataforma, le generas una crisis existencial, así no sucedía ni en tu época, bueno, en nuestra época somos contemporáneos, digamos. Por lo tanto, esas son las habilidades que tenemos que tratar de potenciar. Al margen de que además si sale un científico, sale un astrónomo, sale un químico, mucho mejor. Hace algún tiempo entrevisté en este mismo espacio al señor Wilkomirsky, uno de los científicos más prolíficos en términos de patentes, digamos, de inventos y la conversación, a la conclusión en la que llegamos era más o menos la misma que tú acabas de expresar. ¿Qué siente el director de SICAT cuando los chicos van a clase y les da pena, les da lástima, les da lata, les da aburrimiento? Tú me preguntas qué siento, a mí se me parte el alma. O sea, por sentimiento a mí me genera un... Pero ¿cómo no van a ser capaces de hacer el mancheteño? O sea, cuando el... A ver, los niños aprenden con el ejemplo. Yo tuve una profesora en primaria, afortunadamente, la que estaba profundamente enamorado, digamos. Y tú sabes que por amor uno es capaz de hacer cualquier cosa, digamos. La profesora nos decía, parense de cabeza, ¿no es cierto? Todos éramos capaces de pararnos de cabeza. Pero eso es lo que tiene que hacer un profe. Si el contenido que el profesor transmite a sus estudiantes no es nada más que una excusa, es un argumento para poder enamorar. Enamorar con la astronomía, enamorar con la química, enamorar con la física, enamorar con los elementos. Enamorar. Si el aprendizaje es una experiencia, y no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo. Si tú tienes un profesor enamorado de lo que enseña, motivado de lo que enseña, eso ya es suficiente. Un profesor que es capaz de despertar la pasión en sus niños, de descubrir nuevas cosas, da lo mismo si se aprendieron o no en la tabla periódica, si son capaces de recitar, ¿no es cierto?, los últimos premios Nobel de química. Exactamente igual. Ese muchacho va a ser capaz, o esa muchacha va a ser capaz de descubrir por sí mismo lo que el mundo es capaz de ofrecerle en internet o en otros medios, porque ya despertaste en él... La pasión. La pasión. Y eso es lo que a nuestros profesores les hace falta. Pero ojo, no es por culpa de los profes. Aquí también se sataniza mucho que los profesores y el sistema... Bueno, los profes tienen su propia historia, y lo que ha pasado no ha sido fácil para ellos. Sin ninguna duda. Y el currículum escolar está sobrecargado de contenido. Yo trabajo normalmente con profesores en capacitación, y lo que te dicen los profes, oye, a mí me encantaría... ¿Pero en qué minuto? Aplicar esta metodología, me encantaría desarrollar proyectos, me encantaría llevar a los niños al CICAT, pero yo los saco de una clase para llevarlo al CICAT, y ya me quedo con un poco de materia menos por enseñar. Y llega a fin de año, ¿no es cierto?, y hay dos capítulos del libro que no se entregaron. Entonces, nuestro currículum escolar está más focalizado, está muy orientado hacia la transmisión de contenido, y los profesores no pueden escapar de ello, porque los SIMS, las PSU, las mediciones, van orientadas a los contenidos, y de los resultados en esas mediciones vienen las subvenciones. O sea, un colegio que no imparte todos los contenidos, cuyos resultados no son los esperados por el ministerio, es castigado económicamente. Por lo tanto, el profesor no tiene escapatoria, tiene que hacer malabarismos para intentar pasar esta salvajada de contenido en el menor tiempo posible, y además de manera motivadora y entretenida. Y ya es muy difícil. Es muy difícil. Sí, vamos a la pausa comercial, pasaron volando el primer bloque de esta media hora que vamos a conversar con el director del CICAT, don Juan Carlos Gacitúa. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Muy bien, estamos de regreso aquí en TVO al Día, y estamos conversando muy animadamente con Juan Carlos Gacitúa, director del CICAT. Le quería preguntar por el tema de que el CICAT no trabaja solo, digamos, y hacer educación de esta manera no debe ser barato. Así que ustedes, imagino, han creado toda una red de amigos privados. Y eso es lo que le quiero preguntar, digamos, ¿cómo el mundo privado se ha comprometido o no se ha comprometido? ¿Falta más compromiso? ¿Qué tanto más podrían hacer ustedes si hubiera un real compromiso por parte del mundo privado? Bueno, a ver, yo creo que la fase número uno es hacer buenos proyectos. En CICAT tenemos un muy buen equipo de gente, construimos buenos proyectos, y con esos proyectos intentamos que tanto el sector público como el sector privado se involucren en esta iniciativa. Y yo evalúo nuestra experiencia como muy positiva, no ha ido bien. Nosotros salimos a vender estos proyectos, se los contamos a las distintas personas de la empresa, y afortunadamente hemos contado con el auspicio de la clínica universitaria, de Elisapre Más Vida, de Colbún, que nos lleva apoyando mucho tiempo. Han trabajado con nosotros Macizas, Esbío. Es decir, hay un grupo de empresas regionales que apuestan por buenos proyectos. Entonces, uno a veces se queja así. Es que la empresa parece que no pone... Es difícil, ¿no? ¿Hay que catetear mucho? Sí, hay que catetear mucho, pero cada vez menos. Es decir, el centralismo no es una cosa de hoy día, no es una cosa que no hemos inventado el año pasado. El centralismo en la región la hemos vivido siempre. Entonces, yo creo que en vez de quejarse, que a veces sucede muy a menudo, digamos, hay que entender cuáles son las reglas del juego y jugar en esas reglas. Me toca mucho ir a Santiago, y a veces ir directamente a las empresas, a las gerencias, cuando no tienen representación en la región, o las decisiones se toman allá, a veces me toca partir para Santiago. Pero bueno, es parte de la regla del juego. Yo cuando empecé a jugar este juego ya sabía que era así. Por lo tanto, es contraproducente quejarse. Y lo otro, que la lógica de que seamos un centro regional nos permite entender que no hay modo de hacer buenos proyectos en educación si no vamos todos juntos, digamos. Es decir, aquí los organismos públicos, hemos trabajado con la Seremia de Educación, estamos levantando algún proyecto con la Seremia de Energía, tenemos un tremendo proyecto para el 2015, pero también con la empresa. Es decir, el único modo de que este país, o que esta región, mejor dicho, pueda desarrollar proyectos de calidad, a proyectos potentes, es sumando energía, sumando fuerza. Entonces hay que desarrollar proyectos integradores, hay que desarrollar proyectos donde todos puedan verse representados, hay que ser muy creativos también para que los intereses de todos los sectores puedan estar reflejados en los productos que hacemos, sin sacrificar nuestra línea editorial y nuestro norte fundamental. Mejorar la educación de nuestros niños, desarrollar proyectos que ayuden a los profesores puedan hacer mejor su labor. Es decir, eso es lo que nosotros hacemos, y de momento no tengo ninguna queja. Tenemos socios fieles, socios que nos han apoyado durante este año de trabajo y que yo no tengo ninguna duda en que lo van a seguir haciendo. Hablemos un poquito de los profesores. Entiendo que, no sé si el año pasado, el año pasado, 2014, ustedes tuvieron una actividad bien específica con los profesores, aparte de entregarle conocimiento, nos entregaron una maletita, qué sé yo, para que ellos pudieran... Cuéntanos un poquito de esa idea. Sí, tenemos un proyecto que ya empieza ahora el tercer año. Ah, ya, tercer año. Es un proyecto que desarrollamos con Colbún, con los profesores del sector municipal de Conornel. Ese es nuestro público. Y estamos en realidad siendo un piloto. ¿En qué consiste ese proyecto? Es que nosotros capacitamos a los profesores en los temas que tienen que ver con energía. A profesores de ciencia. A profesores de ciencias naturales que tienen que ver con energía en quinto básico y cuarto medio. ¿Por qué? Porque en esos cursos, hasta ese año, se ven los temas de energía. O sea, es contraproducente formar al profesor en una asignatura, en un contenido, mejor dicho, donde no va a poder hacer nada, digamos. No está dentro del currículum. Entonces, le ayudamos a los profesores, los capacitamos con nuevas metodologías y nuevas prácticas para estos temas de energía. Pero además, les proporcionamos el material. Si le entregamos una maletita, donde si el profesor tiene que hacer una unidad donde van a construir un circuito en serie y uno en paralelo, saca su bolsita, grupos de A4, reparte, 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 y el profesor puede desplegar toda la unidad y los niños tienen los materiales. ¿Eso depende de la buena voluntad de los establecimientos educacionales? No, no. Es parte de un convenio que firmamos con el DAEM de la Municipalidad de Coronel, el DAEM de Coronel, Colbún y Cicat. ¿En algo ustedes influyen, modifican en algo la malla curricular? ¿En algo? En realidad no. Le facilitamos a los profesores los materiales y la capacitación para hacer mejor su trabajo. Si lo que los profesores no necesitan es que tú les des más trabajo. Necesitan que quienes nos dedicamos a innovación les facilitemos la tarea. ¿Cómo? Formándolos, ayudándoles en temas de formación, haciendo seguimiento y dando material. Porque sucedía la paradoja de que los profesores cuando tenían que enseñar todos los temas del currículum, normalmente los temas de energía quedaban fuera. Porque enseñar energía es muy difícil. ¿No tienen cómo? A ti y a mí te habrán enseñado circuitos en serie en paralelo con unos dibujitos en la pizarra, digamos. Claro, y con una polleta que se prende cuando tú lo haces. Y es muy distinto cuando tú les pasas los imanes, les pasas los motores, les pasas los cables, las fichas de Lego, las maquetas para iluminar una pequeña ciudad o construir un pequeño circuito. Entonces, lo que te contaba antes, estamos trabajando con este modelo pedagógico y estamos evaluando esa experiencia. Y ha resultado fantástica. Profesores motivados, alumnos motivados y ahora estamos evaluando aprendizaje. O sea, una cosa que el niño esté muy motivado, pero vamos a ver si realmente aprende más que un niño que vio el mismo contenido de manera tradicional. La apuesta nuestra es que sí. Pero estamos terminando de evaluar o estamos entrando en la fase de evaluación de contenido. Si demostramos que además de motivado, además de facilitarle el trabajo, además de despertar su vocación por la ciencia, aprenden más, el modelo queda validado. Por lo tanto, en vez de hablar de temas de energía, podemos utilizar el mismo modelo para el cuerpo humano, para la biología celular, ecología, geología, astronomía, cualquier otro tema del currículum. Tenemos la capacidad para desarrollar proyectos innovadores y queremos no solamente tener un centro muy bonito de 2.500 metros cuadrados para que la gente lo vaya a pasar muy bien, sino que creemos que tenemos la responsabilidad de influir en los niños que no llegan a CICAT, en los que no tienen posibilidad de dedicarse a la ciencia o tener profesores motivados. Por lo tanto, queremos también cambiar el sistema desde adentro. Sí, y es un centro que se concebió inicialmente como regional, pero deduzco con esto un poquito que si amplías el modelo, ¿puede ser referente nacional? Sin ninguna duda. ¿Algo de eso dijiste? Sí, sí, yo soy muy ambicioso, digamos, esto que te contaba antes de convertir al CICAT en el laboratorio de innovación educativa, es eso. ¿Qué pasa con el MIM? ¿Son cosas muy distintas? Es distinto, porque el MIM trabaja con un financiamiento estable del Ministerio de Educación, es decir, que independiente del público que vaya al MIM, el MIM recibe un financiamiento basal, el CICAT no, nosotros tenemos el aporte de la Universidad de Concepción, pero tenemos que construir gran parte de nuestro financiamiento con las empresas, con los proyectos, es decir, somos un centro muy dinámico, el CICAT se construyó el año 2010, un mes antes del terremoto se inauguró, lo inauguró la Presidenta Bachelet, y dos meses después del terremoto o tres meses después del terremoto, ya la gente del CICAT estaba trabajando en los campamentos, haciendo formación en temas de prevención de riesgos en casos de terremotos, tsunamis, que los niños entendieran, el MIM funciona con otra lógica, está en Santiago, es un gran elefante blanco, cada muestra son años de preparación, nosotros tenemos una capacidad de reacción bastante mayor. ¿Cuántas muestras tienen anualmente? Estamos ahora trabajando con dos muestras temporales, anuales, más la muestra permanente, y el CICAT es una casa abierta para todos aquellos proyectos que quieran participar de él, el CEFOP hace poco llevó una muestra que se llama Satellitarte, que son intervenciones artísticas sobre... que estuvo en la escuela de verano el año pasado. Sí, exacto, son intervenciones artísticas sobre imágenes satelitales, tenemos un proyecto que se llama Chile Mío, que ha desarrollado el Centro Copa Sur Austral de la Universidad de Concepción, que es una muestra muy divertida sobre temas de sonografía, es decir, también somos casa para la celebración de congresos, otras muestras, etc. Y el tema del arte, porque Centro Interactivo Arte también, ¿no es cierto? Tenemos ahí el arte, en la educación formal, tradicional, el arte ocupa como el quinto lugar en el escalafón, los chicos siempre se sacan siete, 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 seis, siete, como que no importa mucho, digamos. ¿Qué opinión te merece a ti eso? A propósito del desarrollo cognitivo con el tema del arte. Mira, no hay... es una tarea pendiente para el CICAT, todo se ha dicho, es decir, tenemos que potenciar muchas más exposiciones que promuevan el desarrollo de las artes. Así es. Y ahí hay una línea que tenemos que abrir y potenciar con socios estratégicos en la región. Pero yo soy un convencido de que no hay otra disciplina que te aporte más al desarrollo de las habilidades blandas, que son las habilidades que finalmente te van a garantizar el éxito en la vida que el arte. En una sociedad como esta. La posibilidad de trabajar sobre un folio en blanco, una página en blanco y de la nada construir algo, el entender que todo es un proceso permanente, hay expresiones artísticas que te obligan a trabajar en equipo, el teatro, la música, etc. No se consigue una pieza musical si cada uno hace lo que le da la gana y no hace lo suyo. Es decir, hay una serie de competencias muy vinculadas a los científicos y al desarrollo de las habilidades cognitivas que son fundamentales en el arte. Realmente, que un país no se permita tener un buen trabajo artístico es un país que se está perdiendo una oportunidad fantástica de desarrollar ciudadanos más creativos, más espontáneos, más alegres, que sepan interpretar mejor la información que les llega y hacer de esa información algo útil. De hecho, para los niños chicos, yo he ido al CICAT, no últimamente, pero he ido con mis chicos varias veces y a lo que ellos les van derechitos a pintar, a pintar, a jugar. Estamos hablando con Juan Carlos Casitúa, el licenciado en educación de la Universidad de Concepción y además doctor en comunicación de la Universidad de Salamanca. Estamos terminando ya prácticamente este TVU al día. Le quería preguntar sobre los proyectos 2015 específicamente y si nos puede contar en qué horario pueden ir los muchachos, ¿se cobra o no se cobra? ¿Las delegaciones se les pagan? En fin, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, tenemos muchos proyectos para 2015. Primero, potenciar muy potentemente la formación de los profesores. O sea, ¿qué es lo que pasa en el aula? Queremos llevar lo que hacemos en CICAT y aprovechar esa experiencia para el aula. Y ahí estamos trabajando con distintos DEM, con distintos DAEM y con la CEREMI a ver si podemos levantar un proyectito importante este año. ¿Estuvo el CEREMI? Estuvo el CEREMI, nos acompañó durante todo el aniversario, se lo pasó muy bien, se subió a nuestros juegos, se entregó al espíritu del CICAT sin ningún problema porque en realidad es inevitable. Es inevitable. Entonces, bueno, tenemos esa formación de profesores, queremos desarrollar un proyecto muy importante junto a este canal, el Diario Concepción, el Centro Eula y nosotros para convertir el 2015 en el año de la energía en BioBio, ahí vamos a desarrollar una exposición en CICAT, formación de profesores, unos programas de televisión que van a salir por este canal, suplementos en el diario, un libro, es decir, creemos que trabajando en conjunto le podemos dar más potencia a los proyectos. Tenemos una muestra para el segundo semestre de polímero sobre los temas del plástico, el ciclo del plástico, producción, reciclaje, etc. Y tenemos un proyecto muy pero muy ambicioso y ahí va a ser muy interesante lo que podamos hacer con la empresa, que es el cambio de nuestra sala permanente, el CICAT tiene una sala permanente, salas temporales y nuestra sala permanente ya tiene cinco años, lo mismo que el centro. A esa sala queremos darle un recambio, reconceptualizarla, rediseñarla, es muy caro, diseñar una sala de este tipo y además yo tengo el sueño de que sea una sala inclusiva, es decir, no solamente con que los módulos le permitan a cualquier niño independiente de sus capacidades acceder a la información, sino que además tenemos que formar a los monitores, es decir, los estudiantes que reciben a las delegaciones, cuando reciban a público que vengan de escuelas especiales o con algún tipo de habilidad diferente, que se yo, los podamos atender en condiciones, podamos hacer con ellos un recorrido por el centro que realmente les deje experiencias de aprendizaje. Ya, yo le digo al tiro, bueno, CICAT está llegando a Coronel, ya lo sabe, a mano derecha de aquí, para que... Toda la información en la web. Sí, el martes aviones de 12 a 19, ¿está bien? Sí. De 12 a 19 y fin de semana de 13 a 19 horas. www.cicat.cl Ahí pueden encontrar toda la información. Ya ha sido esta entretenida conversación que hemos tenido con Juan Carlos Gacitúa, director del CICAT, así que muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Hugo. Bien, y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad, el próximo fin de semana específicamente. Buenas noches. Buenas noches.